...seguíamos discutiendo aquí, Santi y yo sobre el fandango... ...tócame el fandango... ...pero a mí no me gusta discutir... ...lo que me gusta sobre todo es argumentar y como es el caso no aprender... ...porque siempre hay algo nuevo que aprender y tomar en cuenta... ...como es el caso ¿no?... ...habéis tocado y bailado un fandango precioso... ...me imagino yo... ...que eso aquí lo bailaríais en algún momento concreto y especial... ...¿cuándo se bailaba los fandangos la Verata... ...en Lanzaita, en qué momento lo bailaban tradicionalmente, tu padre... ...pues tradicionalmente es que lo bailaban... ...el padre de nuestra amiga... ...es que por eso te digo que es la J por excedencia aquí en... ...que no es una J, que es un fandango, cabezota... ...bueno pues nosotros es nuestra J, joder... ...bueno vale, venga... ...claro es nuestra J, entonces nosotros la Verata era... ...en cualquier momento, si es que no teníamos... ...ahora mismo, claro... ...sería la Verata... ...claro... ...y ahora este segundo baile ya lo van a bailar los mayores... ...sí... ...ya se van a poner las cintas en el pelo las mozas casaeras y las casadas... ...y qué van a bailar, ¿no? ...pues van a bailar creo que es una J del Uno, ¿no Rocío? ...es la J del Uno... ...eh... ...a ver si discutimos ahora por lo de la J del Uno, venga... ...por qué se llama la J del Uno... ...vamos a ver, se llama la J del Uno... ...por, me imagino yo, luego te lo contará Rocío... ...porque se toca de diferente manera... ...bailar... ...porque se toca el sol... ...claro... ...y solamente se pone un dedo, antiguamente... ...entonces se llama la J de un dedo... ...se toca de diferente manera... ...pero el baile, el paso en sí, es el mismo... ...¿cómo es el paso? ...lo que pasa que, vamos a ver, nosotros lo tuneamos... ...pues para que quede más bonito, más vistoso... ...el paso... ...mira para allá, a mí no me lo enseñes... ...que yo te voy a mirar de Riojillo... ...¿cómo sería el paso? ...yo te miro una vez y luego lo hacemos... ...el más tradicional de aquí, este... ...este... ...tú sí que sí, yo te cojo... ...vamos, si te lo sabes... ...qué jodida, ya me he desvelado... ...claro... ...este es el que bailas en la J del 1... ...claro, este fundamentalmente... ...luego tiene otros pasos, que es para adelante y para atrás... ...o la de punta tacón... ...o sea, que aquí no os aburrís... ...cuando tenéis un paso, luego echáis otro... ...en la forma tradicional, puramente tradicional... ...se bailaba cada pareja como yo os ayudaba a entender... ...pero vosotros, para organizaros un poco... ...habéis hecho un poco una coreografía... ...un poco chulita, ¿no?... ...un poco bonita, bien presentada... ...claro, generalmente aquí es que nada más que teníamos dos pasos... ...el paso de la rastra, que para un lado y para otro... ...¿cómo se ha arrastrado?... ...pues para acá... ...yo creo como decía mi abuela... ...¿cómo es abuela?... ...pues para acá y para allá... ...ya ya, pero ¿cómo, pero cómo?... ...y tres pasitos para un lado, tres pasitos para otro... ...efectivamente, y la verata... ...y el paso de verata... ...¿que cómo es el paso de verata?... ...pues este... ...a lo que llaman las pueblas en muchos sitios... ...claro... ...que también cada uno luego tiene su estilo... ...efectivamente... ...yo creo que lo que tenemos... ...el arte cada uno le pone como puede... ...yo creo que lo que tenemos que hacer es dejarles bailar, ¿te parece?... ...sí, sí... ...porque tú les has enseñado para que la gente vea como baila... ...hombre, claro... ...pues vamos a bailar ahora la J del 1... ...al estilo puramente lanzahiteño... ...y regresamos enseguida, ¿dónde?... ...aquí, en Lanzahita... ...y en la derecha... ...y ahora lo sé... ...y ahora lo sé ...asoo... ...ます'll... El aire solano y frío, que alguna mañana viene, el aire solano y frío, no le echen maldiciones, que son sus pibitos míos, que son sus pibitos míos, que alguna mañana viene al oleo, al oleo, donde lo tiene morena que no te lo veo, que no te lo veo, que no te lo he visto. Vale más un beso que me dio cabrito, el cabrito se come y se acaba, y el besito se queda en la cara. Música 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 Si no quieres que me vaya, adiós que ya me despido, si no quieres que me vaya, y átame con tu pañuelo, y a los hierros de tu cama, y a los hierros de tu cama, y a Dios que ya me despido. Música Bueno, aquí volvemos de nuevo a Pombriego, en la zona de la Cabrera, Cabrera que es una comarca que tiene dos subcomarcas, está la Cabrera Alta, la Cabrera Baja, vosotros estáis más bien en la Baja, ¿no? Nosotros somos la Riveira, somos Cabrera Baja, y nos llaman, los de Cabrera Alta nos llaman la Riveira. Pero hay un montón de pueblos en esta comarca, son muchísimos pueblos. Sí, hombre, somos muchísimos, 45. Me decía tu padre, hay unos 45, 50 pueblos, que actualmente están un poco, entre comillas, deshabitados, pero porque no conocen esta zona, porque si vinierais aquí, ibais a alucinar con la naturaleza que tenéis, y sobre todo con el buen vino y la buena gente que hay. Como por ejemplo tu hermana, que está vestida de... De serrana. Toma ya, y ¿por qué no nos cuentas un poco este traje? Sí que este sujeto de sombrerín, que me ha gustado. Le ha gustado, bueno, ya se lo regalaremos. No, no lo digo por eso, no. Quedaros con ello que lo elegiréis mejor vosotros, seguro. Bueno, pues mi hermana trae el traje de las serranas de Cunas. ¿Serranas de Cunas? Sí, Cunas de Cabrera. Cunas es un pueblo de la Cabrera Alta. Ah, es un pueblo, es un pueblo que la Cuna... No, no, es un pueblo de la Cabrera Alta, donde nosotros estuvimos, tenemos buenos amigos, y entonces, pues es un traje propio de ese pueblo. Se ponía en noche buena. En noche buena. Cantaban al ramo, y es el único pueblo que se canta, y cuando se canta al ramo, se hace un baile. ¿Ah, sí? Que es el baile de las serranas. Bailan ocho mujeres, y una le va tocando la pandereta. Anda, un poco como lo que nos contabas del traje más que... Como los danzantes, más que ellas son las serranas. Las serranas. Entonces, si quieres te explico... Sí, por favor, explícanos. Bueno, pues este traje llama mucho la atención. Ya lo creo. Traen el rodado verde. Tiene que ser verde. Decimos un rodado, y tiene que ser verde. Nos decía la mujer, la última con la que hablamos, que a última hora ya se ponía lo que había, porque no eran todos verdes, ni todo... Normalmente son los bajeros. Los bajeros que se ponen son verdes, naranjas, rojos, de colores, y era lo que se traía a diario. Entonces ponían el verde. Encima de este rodado que veis... Que no lleva ningún adorno. No, no. Y liso... Liso y, vamos, sin adorno ninguno. Bueno, pues encima de este rodado, que más adorno se quiere, que la mantilla de los niños. Ay, va, qué bueno. Esta mantilla, lo mismo que el rodado y el paño de la oferta... Perdóname, ¿esta es la mantilla con que arropaban y cobijaban a los pequeños? Claro. ¿Y lo utilizaban en este traje, en este baile de Navidad? En este baile de las serranas. Era característico de esto. Y encima de la mantilla trae el paño de la oferta, que es el que se le pone a la cesta de ofrecer, que viste con lo del ramo. Ah, amigo. Claro. Ah, amigo. Entonces, eso por la parte de abajo. Trae sujetada toda la ropa con un orello de los de los niños. Esto aquí decimos lo oriello. Sí, que es el ombliguero, ¿no? Sí, dicen lo oriello. Y bueno, encima, pues lleva esto, que esta prenda es como los picos maragatos. Sí, que me resulta un poco... Porque esto es lo que va debajo de estos pañuelos que traen estas chicas. De los dengues de los pañuelos. Pasa que en este baile se veía. No se ponía ninguno encima. Y arriba, a la cabeza, el pañuelo blanco. Y siempre anudado debajo la barbilla. ¿Siempre? Nunca arriba en la cabeza. Oye, ¿por qué lleva una vela con esa cinta en la mano? Porque ellas iban a cantar el ramo. Y las mujeres, las doncellas que cantan en el ramo, todas llevan la vela. Ofrecían una vela. Claro. Van con la vela, pues, encendida y a cantar el ramo. ¿Y de qué localidad me has dicho que era este traje? De Cunas de Cabrera. ¿Que es la zona alta, baja? Cabrera alta. Cabrera alta. Es que esta que tienen amigos por todos lados. Sí, a las faldas del Teleno. Oye, ¿por qué no nos dices cuándo, mejor dicho, cuándo se hace este baile o si se sigue haciendo? Este baile ya no se hace. Este baile es un baile que se ha perdido. Hemos recuperado este traje gracias a la gente que nos lo ha dicho y por fotos y, pues, bueno, un poco de trabajo de campo que dicen, ¿no? Preguntando. ¿Y cómo era el nombre del pueblo? Cunas. Cunas, tenéis que recuperar esta tradición. Y si no tenéis capacidad, aquí tenéis a la gente de Aires del Cabrera, que seguramente que os echarán una buena mano. Así que vamos a volver enseguida, vamos a ver cómo bailan y regresamos. Que aún nos quedan unos trajes interesantes por comentaros. Por mi afición sin segundos soy un gran tamboritero, tocando gano dinero y alegre vivo en el mundo. Cuando con gusto profundo voy por mi patria tocando, todos me quedan mirando y dicen con alegría. Ese que, bien ahí le arriba, Pec y a Santur de Castro. Castro y nojo, así se llama la tierra donde nací y por eso para mí nunca falto plato y cama. Ni tampoco una madama de las que gastan rodao y soy tan afortunado que me llaman el hermoso. Y dicen que soy chistoso porque las miro de yao. Guapas son las de la baña porque cuando voy allí todas se fijan en mí y yo les digo con maña. Mocitas de la montaña, si me seguís bien al rastro, yo seré el hombre más casto y os amaré de contrito. Y a las dicen que bonito allí al gaiteru de Castro. Muchos piropos me echaron mientras fui mozo soltero, pero yo muy lisonjero en Pombriego cortejaba. Pero lo disimulaba con mis novias cabreresas y ellas dándome las quejas me decían por lo bajo. Tú como hoy eres tan majo, has de ir para la rebeira. Y al fin tuvieron razón que en Pombriego me casé con la que yo cortejé llamada contemplación. Luego después de casarme yo he tenido la ilusión de marcharos Buenos Aires a que los mundos extraños. Donde anduve cuatro años pasando calamidades. Luego que fui y me empleé en una carpintería que era lo que yo quería porque soy aficionado. Pero por ser descuidado a los tres años quedé, sin empleo y me marché donde los curas estaban. Métime de San Cristán, qué buena vida pasé. Pero como yo quería tocar mi buen tamboril, determine de venir para mi patria querida. Los mozos que todavía recordaban mis jaranas, todos corrían con ganas para ver cómo venía. Los mozos con la alegría repicaron las campanas. Todos a verme venían en cuanto se divulgó, que había llegado yo pero no me conocían. Y era porque yo tenía un bigote tan bonito, que al verme tan refinito todos marchaban diciendo Santos el tambuleteiro, pequeñón señorito. Con vergüenza me pedían si les quería tocar para las fiestas del lugar y yo dijeles que sí. Las fiestas son para mí como la forma de hablar. Pero fue lo más amargo cuando me puse a tocar, que no podía soplar con mi bigote tan largo. Luego puseme con garbo, quité y lo del yao izquierdo, cogí la chisla corriendo y por el pueblo fui a tocar. Todos querían mirar para mi bigote nuevo. Corrían detrás de mí todos por verme la boca y yo sopla que te sopla muy tú los pides reír. Y les oí a decir unas mujeres a otras, este Santos pa' la groma, peque al diablo en cada ñao. Mira y le bien pa' la boca, peque rízo lo don yao. Bueno, volvemos otra vez. Aquí está Paco en su casa y nos has tocado una pieza, nos has contado un poquito acerca del origen. No, de los diferentes tipos de cornamusas, de gaitas que hay y nos ha mostrado una de las más primitivas que se conserva en el norte de Italia, en Cerdeña. Todo eso está muy bien y insisto, tenéis que venir para saber más en profundidad de todo este tipo de detalles y de valores que tiene la música tradicional dentro de un contexto, digamos, lúdico y sobre todo pedagógico, que es lo que Paco intenta hacerlo, ¿no? Mostrar y enseñar el sentido que tiene esto. No solamente cómo suena, sino para qué puede ser utilizado. Pero me consta que en España la cultura está bastante denostada, lo sufro, y sé que es muy difícil el reconocimiento dentro de nuestro propio cultura, en Castilla, en León, en la península ibérica en general, pero tú puedes considerarte una persona afortunada porque, aun con la poca, con el poco valor que se le da aquí en nuestra tierra, tú sí que has sido reconocido. A mí me consta que en 2016 fuiste nombrado, por lo menos estuviste ahí luchando por el premio Princesa de Asturias, también en Francia, pero mejor te voy a pedir, por favor, que nos cuentes tú, porque creo que es importante también que sepan que, aunque aquí no se reconozca la labor de investigación en lo que es la tradición oral del folclore, hay otros lugares que sí que lo dan la importancia que tienen y a ti te lo han reconocido. Sí, nos vienen, por fortuna, de fuera, y es verdad que en mi propio pueblo, en Piñal de Abajo, en 2004, un centro cívico, las antiguas escuelas en las que yo estudié, les pusieron mi nombre, y eso, pues hombre, se ha reconocido en tu patria chica, ya me da igual que sea en Valladolid, que sea en Castilla o en Castilla y León, pero sí, en 2016 fui candidato, unos 30, 40 personas, al Princesa de Asturias de las Artes, y se lo llevo a una persona mayor, con una trayectoria increíble, pero, bueno, en diciembre del año anterior, me comunican en noviembre que si puedo estar en el Senado, en el Estado Mayor de la Guardia Republicana, en París, para recibir una distinción de una medalla de plata y palma por la difusión de las culturas ibéricas y sefardí. Casi nada. Y digo, Dios mío, la Ligue Universal del Bien Público, que, bueno, pues es una de las, de 1465, la organización más antigua de Europa. Madre mía. Así que he cantado, me fui para Yep Sofacto, cogí el avión en Madrid, asistí, dormí allí, y al día siguiente aquí, que teníamos concierto con Raúl Olívar. Ah, qué bueno, guitarrista y colaborador mío con la música sefardí, con Esencias de Sefarata. Y una gran persona. Magnífica. Una gran persona que también es importante. Magnífica. Paco, ¿qué sentido entonces tiene todo esto? Porque realmente tú del reconocimiento no vives, y aquí estamos viendo muchas cosas, pero son cosas que también necesitan de un mantenimiento y de unas estructuras y una... ¿realmente compensa todo esto? No, bueno, es decir, económicamente no. Yo siempre me digo, porque todos habilitamos mecanismos para sufrir menos, ¿no? Yo siempre me digo que nadie nos ha mandado que montáramos esto, nadie nos ha obligado. Pero es verdad que el hacerlo, como tú bien sabes, y muchos de los que nos están escuchando, de forma independiente, de forma particular, de forma privada, eso no quiere decir que neguemos las instituciones, eso que no... No, no, gracias a las instituciones también hago conciertos, y con esos conciertos puedo pagar tanto el edificio, sí, claro, sin el museo, sin quejo en la bazanca... 11 propuestas, dos con la bazanca, más tres culturas, más en solitario la mayor parte de ellas, con Raúl Olívar en dúo, pero con todas esas propuestas, bueno, pues puedo tirar adelante, y no me quejo, de verdad, me considero un privilegiado porque tengo conciertos, y me los busco yo, no tengo ningún manager, y no solo para mí, además busco también conciertos para otros grupos, otros tantos grupos, no solo de la comunidad, sino del resto de España y del resto del mundo. Y cuentas con una persona que está contigo ya hace muchísimos años, que es tu compañera, tu esposa, tu amante, tu amor... Sí, sin mi compañera de viaje, todos los que nos conocen más de cerca, como tú, habría sido imposible, porque el complemento para tener esto, para organizar esto, los dos nos conocimos en la universidad, somos los dos licenciados en filología francesa, y desde ese momento, pues bueno, hemos hecho nuestra vida en común y teníamos ganas de hacer una colección de instrumentos del mundo, pero vimos que era indigesto, y dijimos, ibéricos, de España y Portugal, que no es moco de pavo, tenemos una mínima expresión, aunque estemos hablando de 460 piezas expuestas. ¿Qué me dices? Sí, pero bueno, quiere decir que sin ella, esto habría sido imposible, porque el mantenimiento, el pago, el mantenimiento y todo lo demás, lo llevamos ella y yo. Además, tenéis también una sala, un auditorio, donde... recordáis que hace ya un año o año y medio estuvimos con él, y también con nuestro gran amigo maestro, sobre todo maestro, grandísima, excelente persona, Ismael Peña, que ya que no de sus últimos conciertos, que ya espero que no sea el último, sino que sigue el tío ahí dándole y enseñándonos y abriéndonos el camino. Otra persona también que luchó mucho y que fue poco reconocido para todo lo que ha hecho y luchado, y sobre todo, como tú, fuera de este país, ¿no? Sí, es el pionero de la música tradicional, es el pionero del folk, es el de los primeros, de los primeros que empezó con las recopilaciones serias, y de los primeros que empezó a buscar instrumentos musicales tradicionales, indumentaria tradicional, un montón de cosas, alfarería, un poco de todo. Y, Mael, vamos a deportir otra vez, o sea, prepárate, me la mate la cara, pero vamos a hacer una cosita, vamos a pedirle a Paco que, por favor, si lo tienes bien, nos toques otra pieza a la que te dé la gana con el instrumento que quieras, y volvemos enseguida, vamos a seguir con la música a otras partes, pero hoy desde un lugar mágico y, sobre todo, emblemático por lo que tiene de pedagógico, es el museo, al aula museo de Paco Díez, en Mucientes, Valladolid. Vengo de moler morena, de los molinos de arriba, que vengo de moler morena, de los molinos de arriba, Vengo de moler morena, de los molinos de arriba, que vengo de moler morena, Vengo de moler morena, de los molinos de abajo, que vengo de moler morena, de los molinos de abajo, Vengo de moler morena, de los molinos de arriba, que vengo de moler morena, de los molinos de arriba, que vengo de moler morena, Dormí con la molinera, ole, 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 sábado, domingo y lunes, que vengo de moler morena, Vengo de moler morena, fuera, que vengo de moler morena, de los molinos de arriba, que vengo de moler morena, Y queda todavía el resto de la semana. Bueno, aquí nos tenéis de nuevo en Benvibre, en esta localidad del Bierzo Alto, con una escuela que, además de hacer esta música tradicional de aquí de vuestra zona, también ha tenido otro tipo de música, y mejor dicho, en la escuela no solamente os encargáis de la chifla y el tamboril, sino que está abierto a todo tipo de instrumentos, Cuéntanos un poco. Bueno, pues además de los del área tradicional, gaita, banderetas y todo tipo de instrumentos tradicionales, pues además contamos con los instrumentos propios para, por ejemplo, interpretar canciones de banda de música, pues trompeta, saxofón, trombón, acordeón, piano... Pues hace falta la cabra y ya estoy yo. Claro, pues muy completa la Escuela de Música de Benvibre y... ¿Cómo se porta el Ayuntamiento? ¿Cómo se portan las instituciones públicas con vosotros? Bueno, muy bien, yo en principio, me parece que desde el Ayuntamiento, pues siempre hay buena disposición para fomentar todo tipo de enseñanzas. Tomar nota a otros Ayuntamientos de Benvibre. Y en cuanto a lo que vamos pidiendo, pues en fin, de momento yo, sí, no creo que haya ninguna queja al respecto, siempre apoyando, como debe ser, no se puede hacer de otra manera. Si quieres que esto... Pues sí, es todo como la propia cultura. Hoy cuesta mucho luchar por mantener las cosas, sabemos que son tiempos difíciles para las administraciones, no hay dinero, pero el esfuerzo... Poner dinero para lo que no quieren. Bueno, pero en este caso la Escuela sigue funcionando y ahí estamos, y ya te digo yo, por parte mía, en lo que a mí respecta, creo que los demás puedan decir lo mismo, siempre dispuestos para lo que hace falta. Necesitamos el sombrero. No hay grandes lujos, pero vamos funcionando, que no es poco. Y hay que agradecerlo. Y hay que agradecerlo, efectivamente. Que de que haya sido, ser agradecido. Y cuando hay disponibilidad hay que decidir y reconocerlo. Sí, señor. Pero no te creas que en torritos es igual, ya que hay muchos sitios que tener esta cultura o apertura a la tradición oral. Hay otra cosa que a mí me gustaría saber, a ver si me puede responder. En otros lugares los instrumentos van asociados al sexo, eso es la tradición, no en la actualidad. Eso hay que romperlo, evidentemente, ¿no? Sí, claro. No estamos en el siglo XX, no estamos en el siglo XV. Pero, ¿en esta zona de la pandereta está más asociada la mujer y la chifla al hombre, o tradicionalmente tocaban unos otros...? Bueno, la pandereta en esta zona, la verdad es que no era parte del folclore, no era un instrumento propiamente. Lo que aquí se llevaba siempre era la chifla y el tamboril. Y la pandereta, pues es algo más reciente. ¿Y las castañuelas, que es una prótesis para acompañar la danza? Claro, un acompañamiento, un apoyo. Pero yo la pandereta, pues quizás a ver si en reuniones, en aquellos filandones que se podían hacer, que la gente utilizaba cualquier cosa, instrumentos, una criba con unos garbanzos y aquello sonaba, a lo mejor en ese ámbito pues se hacía. Pero vamos, lo que es de conciertos propiamente, pasacalles, ver ese instrumento fuera de las casas o así, pues no tengo yo... Y a ti, a vosotros, a vosotras, dentro del amplio repertorio que hay en esta zona de León, del Bierzo leonés, ¿cuáles son los temas que más os gusta tocar y que sentís que la gente os demanda más? ¿Hay algún tipo de música, jota, pandango, qué sé yo? Los corridos, porque aquí también tenéis... Los corridos y... Y alboradas. Dentro de esa alegría que imprime ese sonido tan alegre, esas alboradas, ese despertar con el tamboritero por las calles, esa alegría yo creo que es las canciones que más acogida tienen entre el público, que son muy dinámicas, ¿no? Y participativa. Eso es, la jota es un estilo muy bueno, muy bonito, pero ya requiere de cierta capacidad para bailarlo. Y no todo el mundo, una jota normalita, pues bueno, te la baila cualquiera, pero lo que es en sí el pasacalles, es donde escuchas al tamboritero y no tienes ni necesariamente que bailarlo, solo ese sonido ya te pone el corazón... Y eso es, ya te eleva el espíritu, cuando por la mañana suena el tamboril por esas calles... Qué bonito. Efectivamente, ya es algo que en sí se agradece y es quizá el repertorio más. ¿En esta escuela cuánta gente estáis y desde cuándo lleváis funcionando? Pues ahí ya tengo algún alumno, en este caso alumno y alguno más que llevan más tiempo que yo, pero hablaríamos quizá de lo que es chifla y tamboril, podremos estar hablando de 10, 12 años quizás, ¿no? Qué bonito. Oye, ¿y no os habéis planteado trasladar este trabajo también a las escuelas, a los colegios con los pequeños? Porque es importante que la gente de aquí, de la zona del Bierzo, de Benvibre en concreto, donde estáis vosotros, los niños pequeños, retomen esta forma de divertirse, como tú has dicho, y de comunicarse, y de compartir, y de crecer. Y de hacerse libre, y diría mil adjetivos más. Sí que sería importante, pero ahí ya tengo que hacer una pequeña crítica, entre comillas, a las administraciones en general, porque hay otros lugares de comunidades autónomas y regiones de España donde estos instrumentos autóctonos se fomentan, incluso a nivel de enseñanza oficial, de conservatorio. Aquí, pues, cuesta duras penas encontrar matrículas en la Escuela de Música. Quiero decir que es un instrumento que quizás no tiene el atractivo suficiente o no se ha presentado a la juventud, a los niños, a las escuelas, como algo que les pueda hacer, enfocarlo incluso a nivel profesional. Mejor se buscan otros. Esa es vuestra también, tiene que ser parte de vuestra labor. Bueno, es sugerente. Sí, a través de estos programas que tú promueves, pues efectivamente esto es un refuerzo importantísimo y si llega a la gente, pues efectivamente tendrá su repercusión. Pero a fecha de hoy no tenemos, digamos, el interés suficiente por parte de la juventud en general, hablando de niños, adultos, no se echan a este instrumento con tanta facilidad como a una guitarra eléctrica, una batería o un sintetizador. Pues sabe lo que vamos a hacer, le vamos a hacer que bailen. Y vamos a, os voy a pedir, por favor, si nos importa, que os echéis otra pizcita, la que os dé la gana, la que os salga del moño. Bueno, y regresamos enseguida. A bailar, gente del Bierzo, a bailar, a bailar y sobre todo a participar de esta escuela, que merece la pena, creedme. Yo me pienso apuntar. ¡Gracias! 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 No os mováis mucho porque regresamos enseguida, así que no os vayáis muy lejos, que regreso ya, dos minutines. ¡Gracias!